¡Suscríbete al canal! Este es un sitio seguro por ahora, así que vamos a salir y no van a regresar, alguien me dijo que tengo que investigar aquí, solo hay una muñeca en el dispositivo mecánico de la estantería, hay dos botones en el dispositivo, quizá funcione igual que el otro que viste, se refiere al que vimos en la casa Kurosawa, si era la Kurosawa, no, no era la Kurosawa, no recuerdo donde era, pero no era la Kurosawa, bueno aquí vamos a recuperar la muñeca que vimos en el armario anterior, no, ahí si, primero llamándome Sae y ahora si me llamas Dios mío, no, no, me estaba llamando Yae, perfecto, esto es justo lo que necesitamos, ay carajo, Rayos, creo que nos va a perseguir otra vez de nuevo Corre, 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 si ahí está, ahí está Querida hermana, si claro, bien esto es lo que tenemos que hacer la vez pasada pero que no supe que hacer, bueno aquí vamos a resolver este, según yo era dos de este y todos los demás es izquierdo, como lo hicimos la vez pasada, rayos, ah perfecto, ya está, y vámonos, no puedo que me agarre, todos sabemos que pasa si te agarra, vamos, vamos, ya estamos en un lugar seguro perfecto, esa parte si está muy cañona Ah, encontré otro libro, estaba investigando un poquito y encontré otro libro, vamos aquí a archivo y vamos a donde dice, este, ese que encontré, diario verde 3, vi a la hermana de Itsuki en el pasillo como tiene miedo a los extraños siempre corre a esconderse, pero ella es diferente, parecía como si quisiera decirme algo, aunque se escapó sin decir una sola palabra, ¿le dejaría a Itsuki algún mensaje? ni siquiera sabía que Itsuki tenía un hermano, me estoy figurando que quizá las hermanas de Itsuki eran las gemelas que mataron, que también hicieron el ritual, la que tenía su hermana muñeca, ¿recuerdan? y pues, recuerdan que encontramos un rollo de película 5, pues vamos a verlo aquí abajo está luego luego la sala de, del proyector vamos a ver que contiene la película ah, 5 aquí estás ajá, es la casa, es la primera casa, esa es la esposa de, esa es, digo, esa es la novia del que vino a investigar, ¿se acuerdan? que en el primer capítulo lo vimos ajá, iba caminando hacia la parte de atrás siguiendo a alguien y encontró a esa persona al parecer ah, es cuando la matan, ¿recuerdan? que vimos en su diario, o en una, no, en un cristal, vimos que ella contaba que había encontrado su prometido, bueno, su novio y que, coger el archivo, nos lo llevamos es para acá que había encontrado su prometido, pero que este la ahorcó ay, carajo, ay, no tengo nada vamos por nuestra cámara y recuperamos la cámara bueno, eso espero yo ay, era un fantasma ciego vámonos lentito ay, perfecto, ya la recuperamos oh no, cinemática ah, pensé que iba a ser cinemática quiero regresar ahí donde entramos al cuarto de las muñecas porque vean que había un fantasma allá afuerita se me hace que podemos sacarle una foto carajo ahora sí, desgraciados tengo todo ¿dónde estás? ¿dónde están? ahí estás ven, 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 ven vamos ¿en serio no vas a atacar? la muñeca atacaba más pero quiero cargar más, este habilidades porque mmm, no es aquí ah, es acá equipar y aquí vamos a poner la de estallar y en el último vamos a poner aturdir vamos a ver si funciona bien vamos a ver, vamos a ver ¿dónde está? debe estar por aquí ahí ya lo vi, ya lo vi es esto que se está moviendo aquí a ver, a ver, a ver ¡apárecete! desgraciado ahí estás, aquí estás ahí vienes vamos a ver qué tal funciona ¡pum! vamos está muy lento este vamos a ver este poder qué tal sirve wow este sí me gustó vamos vamos para acá listo jejeje ya te vi ya te vi vamos, vamos acércate, acércate un poquito más ven, 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 ven ven, ven, ven pequeñito ven tómala tómala te moriste perfecto continuemos ahora sí ahora sí podemos ir gustosos a la casa tachibana y que nos ataque lo que nos quiera atacar todos nos vamos bien protegidos tenemos buenas nuevas habilidades tenemos nuestra super cámara aquí debemos investigar un poco oh, miren 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 oh, esperen qué película tengo tipo 14 no voy a despreciarla tipo 14 vamos a poner tipo 7 y aquí puedo sacar una foto de algo aquí, aquí está hombre aplastado wow déjenme ver el mapa miren aquí hubo un derrumbe según yo bajo Kiryu según yo las cuevas se conectaban por eso estaban medio derrumbadas porque todas se conectaban antes y de momento ya después perfecto llegamos al primer cuarto otra vez bueno de la casa tachibana o sea era de la casa Kiryu bueno y pues vamos a guardar la primera guardada de este gameplay y fue casi a los 10 minutos continuemos ahora sin nada me puedo detener ahí ah ya se quemó perfecto la presencia que percibías frente a la puerta ha desaparecido ok que investigamos de aquí aquí hay un cuarto y aquí no podemos pasar y esto no lo investigamos vamos de poquito a poquito primero por esta puerta a investigar que hay wow otro proyector ok esta es la ceremonia parte del ritual que de la sacrificio de las gemelas o de los gemelos ese debe ser el jefe de ceremonia o algo así ah no wow parece que un poderoso fantasma se echó a todos aquí si puedo pasar nope este cuarto no tiene otra salida ah si si tiene vamos a ver que hay ahí por donde entré ah ok estoy junto a donde entré entonces la otra puerta es la que nos conduce hacia otra habitación donde estamos aquí donde estamos ok hay muchas cajas apiladas nada que me sirva uy perfecto rollo de película 6 vamos a ver el rollo de película 6 y continuamos es que todo es mejor cuando tienes la cámara oscura y te puedes defender no cuando te persiguen fantasmas locos super perversos que no manches va ya está ajá ese en que almacén será será en la primera casa que entramos en la casa Kurosawa la que entramos primero no si si es la la mujer esa que nos atacó creo en el segundo capítulo de esta serie eso pues solo fue eso solo me están presentando hechos que ya vivimos cuadro archivo vámonos de aquí continuamos viendo por acá a ver que más hay se parece un buen a la parte del proyector de la casa Kiryu se me hace que si me meto en esta puerta es una salida así de tan seguro que estoy que se parece tanto oh no no puedo usar esa puerta me subo o investigo por aquí creo que la mujer va a ser que investiguemos pero no voy a subir vamos a ver que hay arriba vamos mío mío corre corre algo se refleja en la luz película tipo 14 perfecto vamos a ver que hay ay dios me equivoqué de botón en este cuarto oh miren miren hay algo que se refleja vamos a ir por él oh perfecto lente potenciadora lente potenciadora cero perfecto rayos rayos no hubiera gastado no hubiera gastado todas mis piedras espirituales en los otros poderes este es el bueno voy a equiparlo de una vez el de velocidad este es el más feo perfecto necesito encontrar tres piedras espirituales y muchos puntos para poder ocupar oh diario verde 4 para poder ocupar esa potencia al máximo diario verde 4 recibió una carta del señor macabre donde decían que debían abandonar el pueblo y volver a casa antes que él ya y sae trajeron aquí la carta me dijeron que los extraños no pudieron quedarse porque el festival se acerca el señor macabre tiene un permiso especial para ver susurré a yae que el día de la ceremonia vendría por ellas por un momento yae se crispó y después actuó como si no hubiese oído y se fue puede que estén planeando escapar antes de la ceremonia eso significa que Itsuki debe seguir aquí en alguna parte del pueblo oh no manches Itsuki huyó después de que asesinó a su hermano pensé que solo era un cuarto para almacenar cosas vamos a entrar y iba a ayudar a Jai y a Saeb a huir de aquí agua sagrada perfecto hay varios almacencitos aquí en esta caja se me hace que nos van a mandar a buscar otra vez cosas ahí en futuras búsquedas vamos para acá si no tengo que ir para allá si exactamente entonces oh rayos está cerrado entonces Itsuki no quería que ellas murieran o ninguna de ellas muriera más bien y se arriesgó escondiéndose en el pueblo para poder sacarlas oh mira hay un pozo ahí no Itsuki rifa Itsuki rifa aunque mató a su hermano vamos a ver ya que investigamos esta parte esta la de la casa vamos a poder continuar ¿dónde? ah si bajando por el pasillo vamos a ver esta puerta vamos a ver estos dos pequeños cosas que no investigamos vamos a ver ok ok aquí se me hace que es una foto para la puerta esta de acá ahí estás y ya podemos abrirla la presencia que percibías frente de la puerta ha desaparecido pues vamos a entrar carajo ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ah tal vez son las campanillas de aquí arriba vamos a investigar Diario Carmesí 3 Itsuki me dijo que guardara la llave de su cuarto dijo que no dejara entrar a nadie dijo que si venía su amigo le diera la llave estoy tan contento de que me encargara este trabajo el amigo de Itsuki vino a la casa me asusté y me escondí no le podía dar la llave eso explica el diario verde el diario verde presa aquí está ¿al hermano? no 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 porque está hablando en masculino y aquí están mencionando a la hermana Itsuki o tal vez no está bien hecha la traducción quién sabe todo puede ser posible en este juego hay muchas ofrendas colocadas en el estante altar quizá esta habitación se usó para algún tipo de ritual ok vamos a ver acá hay velas viejas y talismanes guardados en el cajón debemos llevarnos uno pero no nos dejan ok aquí vamos a hacia esta puerta y vamos a salir por acá para entrar a esta habitación oh mira miren hay algo parecido a una momia apoyada en la cómoda casual oh esperen creo que vi algo aquí algo se refleja en la luz piedra espejo no puedo llevar más pero sabemos que hay una piedra espejo aquí por si la necesitamos la piedra espejo como recordarán son como las aulas en celda cuando te matan te repone de toda la vida y aquí nos acercamos hacia la puerta y sacamos la foto y ya podemos entrar perfecto la presencia que percibías frente a la puerta ha desaparecido como siempre podemos ya entrar se parece a donde nos atacó la tipa que se caía del techo vamos a ver el reloj primero no parece haber nada continuamos por eso que brilla ahí con el suelo agua sagrada perfecto vamos muy 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 bien equipados tenemos ahí una piedra espejo de reserva que vamos a poder ocupar en caso de emergencia vamos a ver esta parte vamos a ver el mapa como está distribuido aquí ok subimos y para acá hay una puerta se me hace que la puerta que no habría es la de acá ok llegamos a un punto donde no hay salida así que tenemos que ir para este lado ¿quién está aquí? Mayu está en la habitación no manches Mayu Mayu contesta hay una cerradura en la puerta tiene un grabado en el dibujo de una campana esa es la hermana de Itsuki sigámosla vamos vamos ¿dónde estás? ¿dónde estará? ¿se habrá ido para acá? si se me hace que se fue para acá no está cerrado entonces ¿para dónde? ¿para acá? aquí hay algo abierto ¿para dónde? te fuiste hazme una señal ¿bajaste? no tal vez se metió en la puerta que sí es aquí cada vez que paso por aquí está sonando miren aquí hay algo uff tipo 90 esto se va a poner feo vamos a ver ¿ya podemos pasar por esta puerta? ¿no? entonces por aquí vamos a investigar aquí cuando uno está persiguiendo un fantasma muy loco diario verde uno sabía que había algo por aquí han pasado más de 10 años desde que vine aquí con mi padre el pueblo sigue igual venir aquí cuando era niño hizo que me convirtiera en folclorista ¿cómo estarán Itsuki Mitsuki la carta que me envió Itsuki me preocupa he preguntado y me dijeron que ambos murieron de una enfermedad en las cartas que nos intercambiamos no mencionaron nada de esto miraron los escritos de Itsuki su familia estaba ocultándolo pero no he sabido que él buscaba el medio de escapar del pueblo wow desde niño siempre he temido algún tipo de ceremonia me pregunto si llegó a escapar del pueblo si no fue así debe estar aquí en alguna parte ese Itsuki se rifó diario verde 2 vamos a leerlo bien porque me salté vamos a ver este no diario verde 2 diario verde 2 aquí estás he conocido a Yai Asai el maestro de ceremonia dice que serán las doncellas sagradas de la ceremonia siguiente pregunté por Itsuki pero no me contestaron la última carta de Itsuki dijo que viniera por Yai Asai el día de la ceremonia me pregunto si intentaba ayudar Yai Asai a escapar del pueblo ok este amigo de Itsuki era el que las iba a sacar del pueblo pero ve que el plan falló porque esta Asai se quedó sola porque Yai sí logró escapar vamos a investigar bien aquí no hay nada ah baboso ahí había algo detrás de mí perfecto vamos a equipárselas de una vez al nuevo poder que nos dieron a cero cámara vamos aquí equipar añadir la dirección espiritual la vamos a poner a cero sí y le vamos a potenciar la función vámonos por eso que tenemos que investigar muy bien ya no he oído el cascabelín ahora que lo pienso no puede ser ah oh carajo tengo tipo 7 vamos a cambiarlo por tipo 14 desaparece muy rápido rayos está al lado de mí rayos se fue ah rayos aquí está ahí está sí le di sí le di poquito pero le di ahí está creo que sí le di creo que sí le di no no le di rayos de a poquito a poquito aunque sea dónde está dónde está aquí está ¿qué no me va a atacar o qué? vamos a aplicar un disparo cero quiero ver cómo funciona esta cosa oh oh wow 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 vamos a ver qué hace el disparo cero wow está genial sigue estando aquí ay wey rayos no pude hacer un combo se fue bueno ya muérete jejeje ¿qué? no me dejó nada tal vez ahí dentro no no aparece a ver nada me digo fantasmito solo me hizo regresar para acá y no había nada es que si salgo por esa puerta creo que no puedo volver a entrar oh no manches con esto ya nos echamos a cualquier cosa súper poderoso valió la pena nada más por eso vamos a ver cuántos tipos de películas cero tenemos tipo cero cero cinco no manches son las más poderosas y las que mejor potencia tienen aquí investigamos todo no sé estaba pensando pues ya que estoy jugando todos los fatal frame para el canal echarme los todos seguidos así irlos subiendo uno por uno o subirlos solo en noviembre así por ejemplo en este bueno octubre noviembre que es octubre y noviembre que son los meses del terror aquí en México pues ah mirad hay algo nuevo aquí diro croncidos el día después de la ceremonia mi hermano Itsuki regresó solo su pelo negro era cano donde se ha ido mi otro hermano Mutsuki desde que Mutsuki desapareció Itsuki no quiere hablar aunque es amable conmigo siempre tiene la mirada triste que pasó el día de la ceremonia Itsuki me dio una campana no veo bien con la campana sabrás si estoy cerca de algún sitio peligroso Itsuki me dijo que siempre que oyera la campana vendría que me encontraría aunque estuviese escondido y llorando ok entonces tal vez si hablaban de su hermana porque gemelos y niña ah entonces la hermana de Itsuki no es la misma que de las muñecas ok wow wow alguien ahí abajo wow que es esto genial casa abandonada a punto de derrumbarse métete debajo de la estructura coro oh wow ese más de coro así va a ser más difícil vamos a poner tipo 0 dale no puede ser desperdición de un disparo tipo 0 ah carajo está detrás de ti está por aquí está por aquí pero no la veo ah está justo encima de mí wow así le di wow oh carajo ay wow ya se murió yo que armes uno dentro y fuera está muy oscuro no hay nadie en la casa aunque siento una presencia Itsuki ayúdame no tengo tengo mucho miedo no puedo salir del armario Itsuki ayúdame wow pero Itsuki ya no estaba ahí porque se lo habían llevado ah bueno yo pensé que nos iba a dar la llave para abrirle a esta Mayu que está encerrada aquí no no está encerrada ahí está encerrada aquí creo que voy a ir a regresar a aquí y checar las puertas porque aquí ya revisé esto pues regresemos matamos a la hermana de Itsuki bueno aunque ya estaba muerta solo desaparecimos su fantasma wow perfecto siempre quería revisar bien oh miren aquí hay muchas cosas más nada nada ah perfecto hierba bencinal está bien bueno este juego vamos con Mayu Mayu vamos ah no este juego ah bueno cambiamos el tipo de película de una vez Mayu Mayu rayos Mayu voy a ver la puerta de acá vean hay muchos almacencitos nos van a mandar a buscar buenos almacenes estoy seguro oh 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 que tengo que hacer ah rayos mi japonés no está muy bien tsute no 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 pues he escrito todo lo mismo muchas veces ma su ma su no recuerdo ese ese que que significaba ese que que tengo que hacer déjame salir ok ahí te atrapan así que no es práctico volver ahí bien vamos a bajar ah no todavía no tengo que ir para acá primero y aquí y aquí que era aquí puedo bajar ¿no? ah si es que hay muchos almacencitos nos van a enviar a buscar algo en esas cosas pues yo lo sé ustedes lo saben bajemos ¿encontramos un nuevo un nuevo rollo? no ¿verdad? no 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 encontramos nada para acá nos vamos para acá vamos a seguir investigando el pasillo porque no lo hemos terminado buscando la llave que rescate a Mayo aquí ya pasamos ¿no? si ya pasamos por aquí vamos al siguiente aquí hay tablones clavados bueno no hay mucho que ver aquí a ver acá acá si nos faltaba algo por acá ¿no? si ya casi llegó ya casi llegó vamos a guardar porque no me fío algo se refleja en la luz hierba medicinal no manche con tanta hierba medicinal ya podemos hacernos traficantes de medicina oh pero si no mal recuerdo había unos fantasmas que me acosaron mientras yo estaba sin cámara vamos a hacer una visita a los desgraciados puedes guardar el juego necesitamos guardar porque no quiero que me pase como cuando nos percibió el fantasma loco que nos muramos perfecto vamos para acá vamos para acá vamos vamos oh carajo ahí estás niña que huye tenemos que ir para allá pues vamos entonces vamos a ir para acá porque acá están los fantasmas estos si aquí están aquí están es más voy a poner de una vez la película tipo 14 porque estos no se van a salvar las van a pagar con todas aquí aquí habíamos investigado ya no si ya ya habíamos investigado ahora si desgraciados prepárense ya los estaba esperando ahí están pum pudranse ajajajaja que no eran cuatro me están rodeando me están rodeando pero que creen que soy más rápido que ustedes wuuu por qué porque tengo piernas rayos no le di no le di es como rodear zombies ven ven fácil ay dios me equivoqué me equivoqué me equivoqué me equivoqué otra vez ahí está disparo doble vamos vamos acérquense vamos pequeños vamos disparo triple ah doble se salió del cuadro este vamos papá oh rayos se me fue de de tino te atravieso ah rayos me equivoqué de botón ahí están disparo triple pónganse todos sonríen para la foto vengan acérquense acérquense y otro disparo triple son cobardes acérquense vamos a ver quién se hace morir quién se quiere morir quién se quiere morir y fuiste tú el elegido ahí está te tengo te tengo de nuevo saliste de cuadro pero sí te vi cuántos quedan que no quedaban dos nada más me queda uno oh ay wey ok ok no hay que confiarse ah rayos se fue a ver a ver ahí están tómenla los dos ya muérete me la debían me la debían ustedes vamos a investigar hierba medicinal si necesitamos una hierbita medicinal objetos vean cuántas hierbas medicinales tenemos tenemos un buen vamos a ver no hay nada por aquí entonces para que viene para acá esto no lo había visto que nos falta explorar de la casa a ver a ver a ver aquí ya exploramos debería ya habernos dado la llave oh esperen aquí hay otra cosa acá vamos a ver otra piedra espejo perfecto piedra espejo no no hay nada más y la llave donde diablo está la llave esa fantasmita nos mintió no hay nada aquí no se hizo aquí para nada bueno todos teníamos que darle su merecido a estos pero pero no no hay nada vean es que es que no hay nada carajo vamos a entrar aquí rayos no hay nada aquí aquí perfecto hay una espada y no te la llevas que diablos donde tengo que ir siempre sigue todo esto vamos a ver la parte de arriba es que no tengo la llave no no hay ninguna llave vamos a ver aquí y acá no hay nada rayos como me choca cuando pasa esto vamos a por aquí donde será ni aquí no hay nada mayu dame una respuesta vamos a ver a mayu 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 carajo mayu vamos a ver aquí donde salimos por aquí habitación del tatami es que aquí vimos a la hermana de Tzuki pero no no nos dice donde está la llave nos dice que ella la tiene pero la hemos estado persiguiendo por toda la casa y no no aparece nomás donde estás hermana de Tzuki aquí donde estás a ver acá acá no estás no acá no estás nadie está ahí ¿dónde estará? si reviso aquí y no está pues yo creo que voy a tener que dejar el capítulo de hoy aquí es que sonó hace rato la campanilla y la fuimos siguiendo pero no aparece ahora es que ni modo que nos salgamos de la casa porque la hermana de Tzuki vivía aquí no está aquí nos queda otra que ir a la planta de abajo y ver si ahí suena la campana por algún lado ah es para acá que raro vamos vamos por aquí estamos perdidos igual que cuando no encontrábamos los ojos de las muñecas bueno de la muñeca que nada más era una a ver aquí entramos a la parte de acá pero aquí habitación de las gemelas sala del proyector almacén grande tatami de lujo vamos a entrar aquí y ver si escuchamos por algún lado la campanita de la hermana de Tzuki no creo que esté por allá pero vamos a ver no, no se oye aquí y acá tampoco se oye oh rayos acá ah de acá veníamos estoy confundiendo los cuartos vamos para acá es que la vimos corriendo hacia acá debería haber estado aquí carajo no está debe estar escondida aquí oh oh rayos otra vez voy a empezar a molestar pues si Tzuki no manches tu hermana es bien molesta al menos ya casi tenemos activado el disparo tipo cero ahí está perfecto justo está detrás de mí siempre están detrás de mí vamos atácame atácame no tómala disparo tipo cero oh 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 que te ha partido la cara pequeña ahí estás ahí estás ahí estás solo un golpe más y ya ahí estás bien ahí estás muérete retuárcete qué onda qué qué no nos va a dar nada aparte de la espida espiritual que hay aquí digo la espida espejo vamos a ver dónde estaba oculta quizá ahí hay algo no tampoco está aquí rayos creo que necesitamos encontrarla de nuevo bendiga hermana de Tzuki muy molesta explorar toda la casa de nuevo vamos a ver si suena por acá ok sonó por aquí si me acerco a esas puertas suena no no nos suena esta y la otra tampoco significa que está para acá si paso otra vez por la puerta que lleva al punto de guardado significa que está ahí vamos a ver debe estar aquí no 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 se me hace que está aquí en esta habitación en esta aquí debe de estar no rayos pensé que estaría ahí oh se los dije si estaba ahí aquí está aquí está ahí está ahí está ahí está vamos siguiéndola siguiéndola no 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 ahí está la pequeña desgraciada ahí está ahora sí te voy a seguir dando ahora sí te voy a seguir dando ahí está ahí está ay dios no había cargado la cámara te tengo oh oh de diablos está ya la vi es ahí es ahí ah estaba atrás de mí rayos ¿dónde se fue? ahí está ahí ahí está ahí está segundo disparo rayos se fue ¿dónde estás? ¿dónde estás hermano Itzuki? ¿estás ahí? ah aquí estás un disparo tipo cero demonios preside la foto ya te muérete ya perfecto wow tenemos la llave y un cristal rojo moteado perfecto vamos a escuchar el cristal vamos a ver qué dice help me help me help me help me car my it's good it's okay help me help me it's car Katsuki no puede ayudarla porque estaba escondido en el pueblo, bueno tenemos la llave para sacar a Mayu, que es en la parte de arriba, pero vamos a guardar y terminar el capítulo por hoy, en el siguiente capítulo rescataremos a Mayu y continuaremos con la historia guardar, si listo pues eso es todo, muy bien espero que les haya gustado el capítulo 7, si es el 7 o el 8 bueno este capítulo de pasando Fatal Frame 2 en el Playstation 2 o Project Zero 2 en el Playstation 2 los saludos a su amigo Datalcelinta, nos vemos en el siguiente episodio, hasta la próxima